Muy bien, ya estamos conversando con Oscar Botineri, como lo escucha, empezó la clase ya aquí en Desayunos Informales desde hace un ratito. Bueno, Nico, ya le damos la bienvenida a nuestro invitado. Sí, porque como decíamos al inicio, la Corte Electoral continúa contando las firmas presentadas por la Comisión Pro Referendum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, aunque se descarta que se va a llegar a las cifras necesarias y que, por lo tanto, el referéndum va a tener lugar. Pero mientras empiezan los debates políticos a propósito de por qué ir por la opción del sí, por qué ir por la opción del no en el referéndum, también hay otros debates, otras discusiones que se pueden dar. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si el sí resulta ganador? ¿La ley se termina derogando o se anula? ¿Y qué diferencias habría entre esto, que parece simplemente una discusión semántica, pero no lo es, sobre este tema ha estado escribiendo en el Observador el politólogo Óscar Bottinelli, a quien, como ya veían, lo tenemos aquí al lado, sentado en la mesa. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buen día, Bottinelli. Gracias. Le confieso que cuando leí su columna en el Observador, la primera, porque creo que ya son dos en total sobre el asunto, me di cuenta que había estado siempre sobre el error pensando que el referéndum era para derogar una ley. Sin embargo, lo que usted plantea allí, y es uno de los puntos posibles de partida para esta conversación, es que en realidad no está zanjado si se anula o se deroga una ley con el recurso del referéndum. ¿Por qué sería importante esta discusión y qué es lo que pasa concretamente? Bueno, por orden. Uruguay tiene una vieja costumbre de lograr un gran consenso para escribir las cosas que permitan que después se siga discutiendo igual cada uno en su posición y no quedará resuelto. Y eso pasó con la ley reglamentaria del referéndum de abril del 89, porque cuando quisieron redactarla, Gonzalo Aguirre escribía derogar la ley y eso le quitaba todo efecto. Ahora explico qué es. Le quitaba todo efecto al referéndum. Es decir, se hacía, se llegaba a derogar la ley de caducidad, pero ya había producido efecto. Entonces dijeron, esto era una trampa, venía un clima, algunos recordarán, bastante espeso, porque si las firmas se validaban o no se validaban. Solo yo acá, ellos son los tres muy jóvenes. ¿Qué? Solo yo recuerdo acá, ellos tres son muy jóvenes. ¿Recordás cuando estalló también la Guerra Mundial? Entonces, y las otras instancias que hubo, que fue el de... Bueno, la discusión se terminó porque se convalidó la ley, quedó como una discusión teórica. Las otras, la ley de empresas públicas y la de ANCAP, en realidad no importaba cuál interpretación, porque no había generado ningún efecto, era todo para el futuro. La diferencia entre derogar y anular es lo siguiente. Si se deroga una ley, los efectos son de ahí hacia adelante. No son atractivos. No son para atrás. Si se anula, es que la ley nunca existió. Claro. Entonces, bueno. Ahí hay que ir para atrás. Vuelva para atrás y por lo tanto no causó efectos la ley. La única vez que se discute después de la ley de caducidad, que en realidad no se discutió el tema a fondo, se discutió trampa no trampa en un clima donde volaba todo, fue cuando un referéndum que no se hizo, bastante paralelo a la situación de ANCAP. El de ANCAP fue en el 2003, diciembre del 2003, el referéndum. El de empresas públicas, diciembre del 92. Se aprobó a principios del 2001 una ley que creaba una empresa estatal privada para los celulares, que en la que otros se llamaban ANCEL, después se unificó la marca, y se habría privado las llamadas internacionales. Y ahí lo que hizo la mayoría gobernante fue derogar la ley por el Parlamento para que no hubiera referéndum. Y ahí vino la discusión en la Corte Electoral. La minoría de la Corte, Frente Amplio, sostenía que debía hacerse igual el referéndum porque se había derogado, pero eso había causado efectos. Por ejemplo, se habían hecho concesiones a empresas para tener derecho a llamadas internacionales. Ahora, una pregunta. Si anulamos la ley, ¿no? Es decir, no tiene efectos. Pero, por ejemplo, ahora se está diciendo que ya hay gente presa por artículos de la LUC, digamos, que ya fue presa. Bueno, ahí en ese caso es indiferente porque en materia penal sí siempre hay retroactividad cuando es beneficiado el acusado, imputado, procesado, condenado. Se pica la ley más benigna. Exacto. Vale decir, se derogó y se anula el que fue preso, formalizado, como se dice ahora, o condenado por los nuevos delitos, se le extingue el delito y sale. O sea, van a ser liberados. Van a ser liberados. Es decir, la persona se anula el delito por el cual... Se extingue el delito. Se extingue, pero, de hecho, al anularse, ¿nunca existió el delito, entonces? No, nunca existió. ¿Podría reclamar, entonces? Bueno, no, porque en el momento que es formalizado o condenado lo fue legítimamente. Ok. Acá hubo casos... Y si le derogás es lo mismo, como dice usted, porque en materia penal... Ahí es indiferente. Es indiferente. Solo en materia penal es lo mismo. Solo en materia penal. En este país hubo una época, muy poco lo recordarán, que estaba prohibido comprar o vender moneda extranjera. ¿No? Es decir, dólares. Todo el mundo compraba dólares y vendía. Y dos por tres... Leo tampoco se acuerda. No. Iba gente... Porque tiene poca memoria. Pero lo vivió. Y hubo gente presa por vender dólares, digo, por ocuparse de la compra-venta. Claro. Se sabía en todos lados dónde se compra y vendía. Es como ahora en Argentina, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces hubo gente que estaba presa por un delito, que en un momento deja de ser delito, y además empiezan a aparecer legalmente en los bancos, en las casas de cambio, la compra-venta de dólares, ¿no? Bueno, este es el efecto de cuando se extingue un delito. Ahora, en el caso que no es delito, otros elementos. Por ejemplo, aquí en la LUC es muy importante la interpretación con la estructura de la organización de la educación pública. Lo que usted lo plantea también. Claro, porque la ley de urgente consideración deroga, perdón, modifica, técnicamente modifica, la estructura, primero, amplía el codicén y a su vez elimina los consejos desconcentrados y los sustituye por direcciones generales. Si la ley tiene efecto derogatorio, cae esto, pero no revive lo otro. Queda un vacío. O sea, hay que instaurar otra nueva... Hay que hacer una nueva ley. Sí, se anula. Cae esto, pero lo otro revive. Se vuelve al anterior sistema. Esa es la diferencia entre derogar y anular, que parece muy técnico, pero que es... Claro, ese es un giro más, en definitiva, en el razonamiento. Porque el ejemplo que usted iba a explicar sobre Antel, lo que había ocurrido, era muy sencillo de entender, en la medida de que lo que había ocurrido en ese momento, se iba hacia el referéndum y se iba a plantear esa discusión, como el gobierno hace la derogación previamente, o el parlamento lo deroga, ahí ya no había discusión. La concesión que se había dado en ese plazo, en ese interregno, quedó. Si se hubiese hecho el referéndum y la lectura era que se iba por la anulación y se anulaba la ley, caía la concesión. Exacto. Que hubo... Recuerden que ahora hay que ubicar la época. En aquel momento las llamadas internacionales eran caras, y era... No se hablaba por WhatsApp o Telegram. Caras, sí, sí. Y era prácticamente creo que el principal recurso o la principal ganancia que tenía Antel, ahora no me acuerdo. Y surgió media docena de empresas que ofrecían en forma privada llamadas internacionales, algunas asociadas a empresas de celulares. Bueno, después fue cayendo porque han caído las llamadas internacionales. Pero en aquel momento era un negocio grosso. Un tema importante. Sí, sí, no, no era nada menor de lo que se estaba hablando. Entonces, claro, la derogación implicaba que se mantuvieran, cosa que ocurrió. La anulación, en cambio, hubiera hecho caer las concesiones. Esto se debatió en la Corte Electoral y la discusión, el tema, algo sirve pero algo no, porque fue muy sobre el aspecto puntual si se hacía un referéndum sobre una ley que ya había sido derogada. Entonces, el eje central de discusión no fue del todo este eje central. Es decir, en realidad este tema prácticamente en Uruguay no se ha discutido muy a fondo, ni siquiera a nivel de cátedra. Sí hay un trabajo de cuando... Porque no nos olvidemos que los referéndum contra la ley se crea en la reforma del 66, la constitución del 67. Y entonces cuando Alberto Pérez Pérez, que entonces era uno de los catedráticos de derecho penal, murió hace unos años, hace un trabajo sobre la nueva constitución, analiza este tema expresamente. Es el trabajo más desarrollado que hay sobre este tema, que yo recuerdo, de repente hay algún otro que no conozco. Y él sostiene la tesis que lo que creó la nueva constitución de entonces era que las leyes se aprobaban en forma provisoria por un año, es decir, provisoria hasta que pudieran ser recurridos, si el recurso juntaba, en este caso, las adhesiones, este... Iba en un referéndum. Seguía, iba a referéndum y seguía provisoria hasta que el referéndum era el veredicto. Claro. Queda, no queda, no queda, se borró, queda, quedó firme. Porque el referéndum, que es bueno repasarlo, recordarlo, quizás también siempre va contra las leyes, ¿no? Contra las leyes que ya están vigentes, ¿no? Sí, hay una terminología, quiero aclarar, en Uruguay se confunde mucho que es plebiscito y referéndum, cosa que no es un problema uruguayo, en el mundo entero hay un entrevero, lo mismo que Uruguay se llama plebiscito en Francia, en Alemania, le llaman referéndum, en Italia se le llama referéndum, y lo que nosotros llamamos referéndum en Suiza se llama plebiscito, así que términos tire para arriba y baraje el que quiera. Pero en Uruguay plebiscito se le llama a los actos, esto, democracia directa, que son para aprobar algo y eso es de materia constitucional. Dicho en buen romance, es una reforma constitucional. Los referéndum empezaron en Uruguay contra lo que puedo llamar leyes departamentales, los decretos departamentales, que hubo uno... El vintén del boleto. Ah, después se esconde la edad. Sí que se te cayó la cedra. No, pero eso... Eso del 59, eso no... En julio del 51. Ah, 51. El vintén era la moneda de dos centésimos de peso. Claro. No, hoy sería insignificante. Bueno, el boleto aumenta de ocho centésimos a diez, un vintén. Y se hizo un referéndum, ¿no? Que por supuesto, terminó que se tiró abajo. No le dieron corte, ¿no? Sí. No, no, no. Sí, estuvo como un año a ocho centésimos y después volvió a subir. Ahora, vuelvo al tema central. Para dejar que termine esa explicación que... No, no, no. Lo que decía es que el referéndum se crea en la Constitución del 34 a nivel departamental y a nivel nacional del 66, que fue una iniciativa de los sectores reformistas del Partido Colorado que luego recoge todos los impulsores de la reforma naranja, como se le conoció. Ahora, en la papeleta, la gente que firmó, ¿no estaba escrito derogar o anular? ¿Cuál era el verbo que se usaba en la papeleta? No, recurrir. 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 Acá no está claro cuál va a ser la opción, o sea, se tiene que discutir después de que... ¿Cuándo se va a discutir esto? ¿Cuando la Corte Electoral habilita el referéndum o cuando ya se vaya a votar? Después de la votación. No, no, después, pero además hay un problema que me consultó alguien de una de las autoridades que podrían ser llamadas a derimir el tema. ¿Y quién resuelve esto? Esa es otra discusión, no queda claro. ¿Resuelve la Corte? No, no está nada claro. No, la Corte Electoral no tiene nada que ver. No puede resolverlo. No, pues la Corte Electoral estuvo bien en discutirlo en el 2002. ¿Por qué era si convocaba o no? Porque no discutía el efecto como tal, sino si convocaba o no a referéndum de una ley de drogas. Pero la Corte Electoral lo que hace es pronuncia un resultado. Valida. Votaron tantos, tantos por sí, tantos por no, más en blanco, tantos anulados. El resultado es tal. ¿Y ahora? El que no hay duda que puede dirimir esto, porque es el que interpreta la Constitución en forma genérica, es el Parlamento. Es decir, la ley. La ley, ¿no? Una ley interpreta la Constitución. Si no, lo que puede haber son interpretaciones individuales en los casos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Que alguien diga, no, esto es inconstitucional, vaya el recurso. Pero eso por cada caso puntual. Bueno, por cada caso, pero... Lo que pasa es que no son tantos, ¿no? Pasa en la Suprema... Depende, no, depende de qué estemos hablando. Claro, sabemos que la discusión en la parte penal no se va a dar. Usted señalaba el caso en la parte de la educación, que ahí sí podría darse un debate. Yo me imagino que con la portabilidad numérica también, en la medida que hay una empresa que tiene una concesión. La verdad que yo no estudié las leyes a los efectos de ver... Cada caso. Cada caso donde cae o no. Creo que sí va a generar una discusión el tema de la educación pública. Seguro. ¿No? ¿Cómo? ¿Vuelven los consejos? ¿No vuelven? ¿Por qué no puede resolver este tema quien impulsa el referéndum? No, 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 porque el que impulsa, impulsa... Tiene un recurso, pero no puede decir... Yo además quiero... No puede decir si lo que plantea la población es anular una ley o derogarla. No, no, no puede porque la interpretación tiene que ser válida universalmente. Para todo referéndum que haya alguna vez sobre lo que sea. No pueden ser los impulsores, lo que son una de las partes, no puede decidir... ¿Y el referéndum en su origen, qué es lo que hace? ¿Deroga o anula? Porque ahí... Bueno, todo depende de la interpretación que se dé. Yo creo que lo correcto debe ser anular... ¿Pero para este caso, de la LUC? No, 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 no. General. General. Como teoría. Yo estoy hablando en teoría. Porque si uno habilita un recurso... Sí. Y luego dice, pero como el recurso demora, mientras demora hago lo que quiero y eso queda firme, el recurso cae, como lo estoy explicando muy bien. No, pero se perfora la arquitectura. Sí, se perfora al punto que se deshace el recurso. Yo hago una ley, en 30 días creo, causo todos los efectos, vayan a recurso que ya hice lo que quise. El recurso lo anulo, es decir, lo mato. Es como que no hubiera existido la ley. Entonces lo que necesito es que el recurso tenga sentido. Para que tenga sentido tiene que anular. La ley nunca existió. Por lo menos sentido completo, digamos. Claro. O sea, si la intención del referéndum es recurrir a una ley existente, una ley vigente, lo coherente es que se anule esa ley para que los efectos se den marcha atrás. Claro, lo que pasó con la ley de caducidad. Que puede pasar con cualquier ley de amnistía, por ejemplo. De cualquier delito, pero incluso puede ser de amnistía tributaria, aduanera, de delito electoral. La amnistía entra a regir en el momento que se aprueba, que se promulgue una ley. ¿No? Bueno, si todo el mundo fue amnistiado, no tiene sentido después de un referéndum porque ya la amnistía se produjo y no se puede dar marcha atrás. En cambio, si se anula, sí. Ahí sí. El recurso del referéndum tiene que tener un efecto. Si la interpretación es, usted hágalo, tiene el campeón moral del mundo por haber ganado, pero no sirvió para nada, quiere decir que el recurso no cumple su fin. Claro, no cumple su fin. Entonces, por eso yo me afilio, además de otros argumentos más técnicos, a la tesis anulatoria. Y el tema es que, en general, no es bueno que los países tengan abierto esto. En general, los países tienen definido el concepto que hay distintas tesis. En general, predomina la tesis anulatoria, en general, en los países. Vamos a aclarar que la democracia directa no es una cosa demasiado extendida en el mundo. No, es cierto. De hecho, Uruguay es uno de los exponentes. Sí, el país más que más ha desarrollado esto, cosa que es muy conocida, Suiza, que además, como Suiza es un Estado federal, tiene los referéndum, los plebiscitos a nivel federal, y en cada uno de las partes federadas que se denominan cantones o los semicantones, que en total, si no me equivoco, son unos 26. Después, creo que en el mundo, debe ser Uruguay el segundo en materia de ejercicio de democracia directa. No sé, Italia también en los últimos años. Por ejemplo, Italia, cosas tan importantes como el aborto, el divorcio, fueron resueltas por referéndum. Bueno, el Reino Unido ha hecho cosas tan importantes como la independencia de Escocia, por ejemplo. Algunos han sido muy... Sí, con una peculiaridad, que ninguno de los dos grandes referéndums que fueron el de la independencia de Escocia y el Brexit famoso, no eran lo que se llama vinculantes. Claro, no. Claro, no tenían efecto. Era para medir la opinión de la gente. Era, bueno, el Brexit justificó que luego el Parlamento votara el Brexit. En ambos casos se hizo lo que salió, digamos. Claro, se hizo lo que salió, pero no era que el pueblo decidió y eso creaba un efecto. Creó un hecho político y ese hecho político fue respetado. Es verdad que yo diría una cosa. Si se hace una votación popular, no importa si es vinculante o no, efecto anulatorio o anulatorio, y luego no tiene efectos, erosiona la democracia. No tiene sentido, hay que hacerle caso a lo que la mayoría... Claro, erosiona la popularidad, sea vinculante o no. Esa es de las cosas que hay que tener en cuenta. Desde un concepto de una democracia que considera que el pueblo es el que decide en última instancia, en función de reglas, por supuesto. No es a las atropelladas. De todos modos, formalmente, esta es una discusión que eventualmente se va a dar si triunfa el sí y que se podría dirimir por esas dos vías que usted decía. Por un lado, por una ley interpretativa votada en el Parlamento, entiendo yo, con mayoría simple, ¿no? No, requiere mayoría absoluta. Ah, mayoría absoluta. O sea que ahí se requeriría un gran consenso político. No, 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 absoluta. Es la mitad más una. Ah, por eso, mayoría simple. Sí, sí. No, no, simple se dice cuando tiene más votos a favor que en contra, pero puede... Ah, la mitad más... Entonces la mitad más... No, la mitad más medio. Como más medio. Más medio, como más medio. Tenés pensando en lo que decía el referéndum, porque hay un caso muy polémico en Uruguay que era la ley de caducidad, ¿no? Que las dos veces que fue al referéndum fue reafirmada por el electorado. Y sin embargo no está vigente. Bueno, ese es otro tema que no tiene nada que ver en este sentido. Tenemos que cerrarle, pido breve. Sí, la ley de caducidad fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Entonces esto ya no tiene que ver con los referéndum, con los plebiscitos, sino con que, bueno, el pueblo la reafirmó dos veces, el 16 de abril del 89 y después del 2009 junto con las elecciones, pero la Suprema Corte de Justicia dijo, no, pero esto es inconstitucional, por lo tanto no se... Además no declaró toda la ley, declaró... Lo que pasa es que era la parte más importante de la ley. La pretensión punitiva, claro. La caducidad... La caducidad, la pretensión punitiva es lo que declaró inconstitucional. Bien. Oscar, Botinelli, muchísimas gracias. No, no, muchas gracias. 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 Fue un lindo dolor. Muy amable. Seguiremos igual, obviamente, consultándolo porque esto va para largo, esta discusión. Gracias por acompañarnos. Gracias.